Música Saludos mis pequeños y mis chongas surdinados ¿Cómo están? Espero que estén super bien Son todos bienvenidos a un nuevo chingosísimo video Donde este no es un video cualquiera Este es un video especial Porque exactamente como lo vieron ya en el titulo y en la miniatura Y desde que Así chavales ya me llegó ya por fin El primer libro de coloridad y actividades para villanos de 505 Y exactamente aquí lo podrán estar viendo Bueno, ay no, aquí lo podemos estar viendo Todavía no lo abro, aquí va a ser una especie de unboxing Y pues primer vistazo, primer reseña o algo así Así que bueno, vamos a empezar de abrirlo Por cierto, pues igualmente quieren saber donde lo compré Está en la tienda de Pengue Aquí de hecho lo podrán estar viendo Está al revés creo, pero bueno La cámara lo hace ver al revés Pero bueno, entonces vamos a abrirlo Vamos a ver aquí Estoy super mega emocionado chicos O sea, la verdad Es que, o sea, me tardó 5 días en llegar Pero esos 5 días tardaron Tardaron, o sea Valió totalmente la pena sinceramente Vamos a estar abriendo aquí El pinche unboxing a huevo que sí Ok, a ver Me he tocado mejor los guantes Y se imaginan donde no sea el libro Y me hayan enviado otro O haya pedido otro por accidente Ay pero que idiota Ok, entonces a ver Vamos a abrir acá Ok, ya está ya totalmente ahora sí abierto Ok, ok, ya, ya Oh, ya, ya, ya lo vi ¡Ah, está hermoso! Ok Este es el mejor día de mi vida hasta el momento ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver? ¿Todo el mundo queremos verlo? Por supuesto que sí Es difícil Esta pequeña parte Se llama felicidad Ok, de hecho tiene aquí algo más Ok, creo que esta es una bolsa de No sé, supongo de la tienda Ok, sí, creo que efectivamente Creí que era una bolsa de Black Organization Aquí llevo el próximo libro Pero bueno, sí Lo que nos importa es exactamente el libro Le voy a dar una pequeña ojeada ¡No puede ser! Bueno, lo primero que obviamente nos enseña Y probablemente ya todo el mundo sabe Es de que tiene dos portadas Esta, que es la portada que dice Libro de actividades para villanos de 505 Que bueno, obviamente en esta parte Vamos a revisar primero Que bueno, obviamente que como su nombre lo dice Es actividades Y bueno, aquí van a estar viendo varias fotos De lo que tiene La primera portada es la misma portada O sea, la primera página es la misma portada Que tenemos aquí en el libro Y pues sí, bueno Aquí hay algo que nos dice El pequeño 505 encontró este libro En el baúl de los objetos prohibidos de Bloodhide Lo que antes era páginas de vacío Desesperante Ahora están repletas de horripilantes actividades De la tierna mente de 505 Resalva aquellos quienes se atrevan Y quieran pasar un buen rato Doctor Fluke Ok, entonces Eso nos lo escribió el Doctor Fluke Y a ver Aquí, o sea En la serie, en los cortos Nos dijeron que Fluke tiene una letra de Doctor Y bueno, exactamente Ahí podemos estar viendo que Pues no Y bueno, en la primera página también Igualmente Ahí podemos ver igualmente Pues de que es de Penguin Random Ahí dice también igualmente El nombre de la empresa Animation Studios Y Cartoon Network Y bueno, aquí igualmente nos dice Desde Villanos 2012-2022 O sea Tiene 10 años Villanos Desde que se creó ¡10 años! En serio, me siento viejo Pero bueno Sí, y pues bueno Ahí ya pues ya nada interesante Más letritas Y pues sí Exactamente como Podremos estar viendo Es de que Obviamente tiene varias actividades Tiene varios Códigos secretos Que muchísimos Igualmente ya Este Codificaron y así Aquí nos dan igualmente La bienvenida Como diciendo Ayuda 505 Resolve este misterioso mensaje Que han dejado por ahí Y aparece Es como una especie de Abecedario Que tiene varias cosas Como si fuera Como algunos pedazos De algunos personajes Como por ejemplo La máscara de Fluke El de 505 El de Demencia La capucha Igualmente La sonrisa de Bloodhut Igualmente cosas De 505 O sea Muchas cosas referentes A la serie Igualmente podemos ver Un laberinto Obviamente Y bueno Aquí podemos ver De hecho Hasta incluso Más personajes O sea Esto era de lo que A mí me O sea No me preocupaba Si era así Pero era una intriga Que pensaba O sea Van a poner Muchísimos más personajes Aunque de hecho Era más que obvio Que lo pusieran Pero igualmente Era una pequeña duda Que tenía Si en verdad Iban a poner Más personajes O no O simplemente Los puros principales Aquí Y sí Podemos estar viendo Que ahí está Emilia Penumbra Metauro El Este Lobo Ya sé que no es un lobo Pero bueno Ese Ahí está igualmente Este Coyote Igualmente podemos ver Una sopa de letras Y Igualmente podemos ver O sea Podemos ver Muchísimas cosas De muchísimos personajes Igualmente aquí Uno de Penumbra Que dice Ayuda Penumbra Uniendo los puntos Para Revelar Su asombroso cabello Sombra Y su malvado estilo O sea Obviamente Pues iba a tener Todo esto Tiene diferencias Buscando O sea Mira esto Sombras quiere encontrar Penumbra Pero cuidado El camino incorrecto Podría llevarlo A uno de los seguidores De Hit Ay Como es de Hit Y pues O sea Sinceramente Pues tiene Muchísimas cosas Bastante buenas Voy a estar haciendo Videos Digamos O sea Varios videos De varias cosas Aquí Que son muy interesantes Aquí Oh De aquí podemos ver El laberinto Del amor De Hit Podrías Podrás escapar Sin volverte Un seguidor Más de la heroína Pues mira Yo fui un seguidor Yo fui su amante Yo fui su esposo Y logré salir de ahí Así que Eso está más que fácil Déjate de mamadas Enrique Eso es una mentira Y si o sea Tiene muchísimas cosas Como para dibujar Para colorear Y todo eso Y la verdad es que Como les digo Está bastante bueno Para Digamos Como para Niños Digamos De Prescolar En adelante Supongo Así que Pues sí O sea La verdad es que Está bastante bien Era obvio Que esto Iba a pasar Y pues hasta aquí Llegamos A lo de La primera parte Que es de De las actividades Que ahí nos dice Exactamente Fin de las actividades La verdad es que Tiene muchísimas cosas Luego lo voy a estar Mostrándonos Lo mejor en un directo Como tal Quién sabe Pero bueno Ahora vamos a ver La parte De colorear Que obviamente Vamos a tener Muchísimas cosas Que colorear Yo obviamente No lo voy a colorear Lo voy a tener Exactamente Así arrinconado Y bueno Exactamente Igualmente Si ya Si has llegado Hasta acá En este video Bueno Espérate aquí Porque bueno Igualmente voy a hacer Un sorteo Exactamente De este libro Así que quédate Para que sepas Al final Cómo puedes participar Pero bueno En la primera página Igualmente Nos pueden mostrar El mismo dibujo Que tiene la portada A ver de que Está bastante bonito Todo siempre Y obviamente Aquí tenemos Muchísimos dibujos De colorear Al primero 505 Luego está Flu Ahí tenemos A demencia Está bastante No diría Que está mal Ni tampoco Que diría Que se ve feo Pero o sea Digamos que El contorno De lo que estoy viendo Aquí De los dibujos Es de un color azul No sé Por qué Lo habrán hecho De un color azul Ok Mi hermoso Eddie Del pasado Déjame explicarte Super mega rápido Por qué El contorno De ahí Es azul Es simplemente Para diferenciar Las dos partes Del libro Que contiene Con por ejemplo Exactamente Como tú dices La parte De colorear Tiene un contorno Azul Porque exactamente La portada Es azul Y para diferenciarla Con esta otra parte Que es una de las actividades Y pues bueno Como vemos aquí Que es la portada De color verde Bueno Obviamente El contorno También va a ser De color verde Así simplemente Pues para diferenciarla Y para que sepas Que mitad Es que mitad Así es Simple Mi Eddie Despistado Del pasado Así que Ten más cuidado Mijo Y pues obviamente Aquí tenemos Pues como les digo Más personajes A la Migi A la Migi A Ring War Obviamente O sea Los personajes Que más van a tener Digamos Este libro Obviamente son los principales Y los medios secundarios Pues bueno Igualmente también van a ser Pero no tanto Como los principales Como les digo Va a haber mucho Demencia Mucho 505 Va a haber varios personajes Que igualmente No hemos visto O mejor dicho Que no han participado Tanto como por ejemplo A Camo Que de hecho Yo creí Que o sea Este personaje La vimos En el episodio 6 Con la Migi Que yo sinceramente Creí que era Una persona normal Pero aquí vemos Que entonces Si es una heroína O hasta incluso Es una villana Porque igualmente Aquí la podemos ver En el libro Entonces supongo Que sea otro De los personajes secundarios Posiblemente Aquí otro dibujito Muy bueno De Vlad De hecho Con varias caras De él En el fondo Que nos dice Saludos Inferiores seres Del mal A ver Que está bastante Bueno Me encanta Es que soy Soy bastante fan La verdad Realmente podemos ver A Coyote A G-Love Pero que de Ok Flu viendo aquí Cosas extrañas Ok Los que más me llaman La atención Son los de Bloodhead Porque sinceramente Se ven bastante Bastante buenos O sea Aquí hay otro Donde parece que Nada más es la cabeza De Bloodhead Se le puede ver Como su Esqueleto Su hueso Su espina O no sé Que nos dice Aquí Bloodhead Para hacer Tus más perturbados Pensamientos Realidad Una frase muy buena De los cortos Por supuesto que sí Otro de Demencia Que al lado Que dice Todos flotan Otra referencia Muy buena Y pues sí O sea Sinceramente Como les digo Está bastante bueno Me encanta Lo único que O sea Como les digo No es de que No me guste Pero se ve O sea No estoy acostumbrado A verlo uno así De Que tenga el contorno Este azul Y bueno Ah mira Aquí podemos ver De hecho a Bloodhead No 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 Esto si está buenísimo O sea Chequen Chequen Esa musculatura Chequen Este cuerpazo Oh my god Ah miren De hecho Como les comenté Igualmente En los videos anteriores Es de que aquí Igualmente podemos ver Los dibujos De Demencia Tips Que aquí podemos ver Dibujo de Dem Equipo Bloodhead Y aquí varias Pues aquí podemos ver A Bloodhead Aquí tiene 5 Fluke Demencia O sea Tino Obviamente Iba a tener Estos dibujos Y pues bueno Ya todos Los demás Son personajes Igualmente aquí podemos ver A Dolencia Doctor Flex Los musculosos O sea Literalmente pues tiene A todos O sea Miren De hecho Igualmente aquí tiene La portada Que va a tener El diario de Demencia O la vitagora De este Fluke Aquí lo podrán estar viendo Aquí lo podemos colorear Igualmente bien bonito La verdad es que está Bastante cute Está bastante genial Y bueno Hasta aquí es donde Ya termina el libro De colorear Y bueno aquí podemos ver El tierno dibujo De 505 Donde dice Mi familia Ay bien bonito A Bloodhead Papá Yo Hermana O sea que ahora si Ya está 100% confirmado De que a Demencia La ve como una hermana A Fluke La ve como el papá Y a Bloodhead Lo ve Es que o sea Los dibujos de Bloodhead Son lo máximo Por 505 Super mega creepy Y pues obviamente Ahí dice a Bloodhead Y super mega gigantesco Ay no Como si los fuera a atacar Sabes Como en el último Como en el piloto Y pues igualmente Aquí podemos ver Igualmente que dice Fin de colorear Y es donde ya nos da Ya paso al siguiente Que en si de hecho Es la misma portada Y pues si Hasta el momento Digamos que este Podría ser El primer video De muchos de los Que tengo planeados Y pues obviamente La portada que nos dice Este libro contiene 0% de maldad Ayajá Ayajá Nos dice Para villanos Así como una pregunta Y pues bueno Aquí igualmente El logotipo de Animation Studios Cartoon Evo De Penguin Y entre otras cosas más Igualmente Aquí de hecho O sea En la pantalla En lo de la portada verde Yo creí que era Una portada rechazada Porque exactamente Ahí nos pone como rechazado Del mismo libro De colorear Pero no Al parecer Pues obviamente Pues era el mismo Y dije Bloodhead No lo aprueba Y pues si Hasta el momento Digamos que este Es el primer video Chavales Ustedes díganme Que les pareció La vez de que Como les digo Estoy muy emocionado Ahí luego Igualmente Les muestro Todo lo Lo que tiene Este libro En un directo Y pues si Obviamente Como siempre les digo Si tienen la oportunidad De comprar La vez de que Compran La vez de que No se van a arrepentir Y creo que ya No tiene nada ¿Verdad? No tiene un mensajito Oculto de Black No pues creo que no Pero bueno chavales Esto fue el final De este primer video Ojalá les haya gustado Las de que Igualmente creí Que el libro Iba a ser un poquito Más chiquito Pero no Osea Resultó de un libro Bastante bueno No me acuerdo Cuantas páginas tiene Pero obviamente Pues si tiene Varias Y pues si Aquí ya estamos Ya por fin Con el primer Hermoso libro De villanos De que Me encanta Lo amo Y bueno Pasemos ahora A lo de El concurso Que bueno Simplemente Si quieres participar Para ganarte Uno de estos libros Lamentablemente Voy a decirles De que Este concurso Simplemente es para México No es internacional Igualmente voy a Voy a hacer lo posible Para hacer otro concurso De este libro O hasta incluso El de El de la pitocara Del Dr. Flug Para hacerlo internacional Pero bueno Por el momento Simplemente nada Va a ser para puro México Y bueno Las bases O bueno Las cosas simples Son simples Simplemente tienes que Comentar este video Comenta cuando mucho Dos veces Si comentas Más de tres veces Bueno lamentablemente Te voy a tener que descalificar Porque bueno Así simplemente Para que todo Esté pues Bastante bien Para que todo Esté entre comillas Algo organizado Así que bueno Si nada más Comenta dos veces Lo que tú quieras Y bueno Ya después De algunos días Pues voy a Digamos a meterme A una página En donde va a escoger Un Digamos Un comentario Al azar Y pues Al que Pues termine escogiendo Pues Se va a ganar El concurso Va a ganar El concurso Y pues obviamente Se va a ganar Este libro Y pues así simplemente Es la dinámica Así de fácil No se tiene que hacer Otra cosa Igualmente tienes que estar Si eres nuevo Tienes que estar Suscrito al canal Y seguirme en todas Mis redes sociales Para que igualmente Estés enterado En próximos concursos Y así Aquí abajo van a estar En la descripción De este video Y pues si Nada más que si Chavales Como les digo Estoy super mega emocionado Ya por fin me llego Y Ah es que o sea Neta Es que estoy feliz Es el mejor día de mi vida Hasta el momento Ahora si Que digamos Que el mejor día De mi canal Va a ser cuando Hable con Alan Ese va a ser El mejor día Pero bueno Eso quien sabe Y a lo mejor sea después Quien sabe a lo mejor Si a lo mejor no Quien sabe Pero bueno Ah pues si Ojalá les haya gustado Como les digo Este video Recuerden Si comentan Más de tres veces Van a estar descalificados Y No es simplemente Es un concurso Es un concurso Nada más para todo México Y pues bueno Ya si tienes ya El libro Ah pues bueno Deja por lo menos Que otra Que alguien Que no lo tenga Pues igualmente Se pueda ganar Este libro Así que pues Para Por si ya tienes ya El libro Y quieres concursar Pues Mejor deja Que alguien Que no tenga el libro Y serías Buena persona No sé Ya ni siquiera Sé que decir Pero bueno chavales Ojalá les haya gustado Este video Si fue así No olviden De dejar su chingonsísimo Like Deja tu chingonsísimo Like Y así obviamente Vas a tener más posibilidades De ganarte Este libro Por supuesto que sí Y pues bueno Comentar, suscribirse Y compartir este video Saben que eso me ayudaría muchísimo Si conoces a alguien Que igualmente quiera Este hermoso Y suculento libro Pues bueno Simplemente Pues compártelo Compártelo en grupos Para que muchísimas más personas Se enteren acerca de esto Y pues bueno Para que igualmente Crezcamos más en comunidad Y yo vuelvo a mi rico Ah no, eso no Claro, saben que me gusta Hacer chistes de eso Pero bueno Eso no es la intención De hacer estos hermosos videos Por supuesto que no Y pues bueno Pues ya Sin nada más que decir La verdad es que Pues los saludos Van a ser para después Y pues bueno Ahora sí Sin nada es que decir chavales Ojalá les haya gustado Y nos vemos En la próxima Es que ya quiero ya subir este video Por eso ya lo quiero ya terminar Chau 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 Bye bye